caballero con los hombres garante con las mujeres tierno con los niños implacable con los malvados así bien adentro donde se habla la verdad coñazo pero fanadores y bien para este caso un joven del sector el pedrero en la provincia de san cristóbal fue arrestado y luego lo soltaron luego de que lo declararan con presuntos problemas mentales y veanle los ojos este parece que está poseído es por el mismito pájaro malo o que se trataba comiendo con un cucharón la droga el joven fue entregado a su familia la cual creó una especie de cárcel en su casa donde la policía le aconsejó a que lo trancarán y que no dejarán que se juntará con la comunidad ya que había matado a una mujer para que no siguiera haciendo daño que lo dejarán ahí trancado según informaciones el joven fue asociado con la muerte de una señora en dicha comunidad luego de que la golpeará y poco después muriera capricornio se trasladó a la zona y le grabó un vídeo y no era capricornio que tienen que mandarle era un padre que tienen que mandarle pero no un padre de eso regular de lo que van a la iglesia de uno de todo lo que vienen del vaticano para que hicieran un exorcismo el padre que viene del vaticano ahí que nada más sale de noche el joven este que ya lleva cuatro años encerrado en la habitación cárcel de su casa sostuvo en la conversación con capricornio de manera distante quien cree que lo encerraron en mucho lugar por presuntos comportamientos violentos con sus padres los padres del joven manifestaron que era una persona normal hasta que llegó a la adolescencia a los 16 años quien empezó a utilizar vicios y juntarse con delincuentes y ahí se descarrió se fue por malos pasos asimismo mencionó que para poder calmar al joven en el día deben de comprarle tabaco para mantenerlo tranquilo bueno y si este chamaco cuando llegó a los 16 años en vez de hacer lo que todos los chamaquitos de esa edad hacen cuando descubren la paja éste lo que descubrió fue la delincuencia se jodió quiero que mi gente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro todo para el botoncito rojo ese que está viendo ahí para después darle a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo yo te vine a buscar y me duele contigo vine dispuesto a perder ya 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 ya